Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces se acalambran mis ganas Y en cambio tú Te ves nerviosa Demacrada, pálida, agujerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y son esos tambores Cumbia Con Jesús Granda Y para la que un día me dijo que no Ahorita anda valiendo mouse Ya lo ves Sigo vivo Con la misma fila de optimismo En cambio En cambio tú Te ves nerviosa Demacrada, pálida, agujerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Por más maquillaje que uses Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Gracias.